¿Qué es la invitación de la universidad? Bueno, la vida es así, ¿no? Se comienza, se termina y así seguimos adelante. Y lo primero que tengo que explicar es lo siguiente. Como no hemos leído mi currículum, por suerte, yo me he especializado básicamente en teoría política a través de los años y he trabajado sobre casos de estudio. Y mis casos de estudio, en general, han sido sobre democratización y han sido sobre, mucho sobre América Latina, escribir sobre exilio político y de violaciones de derechos humanos, o que hacen países democráticos con los legados que quedan de los periodos anteriores, etcétera, etcétera. O sea, mucha cosa en muchas direcciones. También bastante sobre Chile. Pero todo a lo largo de mi carrera, estando en Jerusalén, me interesaba mucho Israel. El problema es que, bueno, la ciudadanía de uno mismo lo torna subjetivo con respecto a la realidad que uno va viviendo. Segundo, es imposible controlar la cantidad de material de investigación. Yo no hablo de material de imaginación, ni periodístico, que se ha escrito sobre Israel hasta el día de hoy. Y nunca tuve demasiado tiempo para leer todo esto. O sea, siempre he ido leyendo y he participado en muchos seminarios con colegas míos, investigadores de Israel sobre Israel, o investigadores como Ian Lustig de Pensilvania, de la Universidad de Pensilvania, que vienen a enseñar en Israel sobre Israel porque son grandes expertos a nivel mundial. O Bernard Lewis, el gran islamólogo, el gran experto en el mundo islámico, que viene una vez por año a la Universidad de Jerusalén. Pero nunca tuve la oportunidad de escribir más allá de pequeños artículos sobre puntos focalizados, de investigación. Yo soy muy mal periodista porque escribo demasiado. O sea, los artículos de periodismo tienen un límite. Los de investigación, por suerte, no tienen límite. Por suerte para mí. Entonces, he decidido que ahora, al final de mi vida académica, tengo que hacer algo sobre Israel en forma más metódica. O sea, juntar todo lo que he hecho durante toda mi vida, revisarlo y escribir un libro sobre la historia política de Israel en castellano. Porque desafortunadamente, en castellano, sobre Israel, lo que hay y lo que la gente lee, más allá de las novelas que pueden ser extraordinarias, son materiales ideológicos. O sea, aún una parte de lo escrito en forma académica es ideológico porque el tema de Israel es un tema controversial desde el principio de la historia. No, no vayamos tan lejos. Me imagino que era controversial la Biblia, el Antiguo Testamento, desde su comienzo, pero durante el siglo XIX y el siglo XX, la palabra Israel es una palabra sumamente controversial. Por eso la puse con letras más grandes. Tierra Santa no es controversial. O sea, donde pregunten, a quien pregunten, todo el mundo sabe cuál es la Tierra Santa de la civilización occidental y sobre eso no hay discusión. Sobre Israel hay discusión. Nadie discute si la Tierra Santa existe o no. Existe. El hecho es que aquí hay mucha gente que ha viajado y hay mucha gente que va a viajar, espero yo, y verán que allá está. Sobre Israel hay inclusive hoy día estados que dicen que Israel no debe existir. Irán, un estado grande, 70 millones de habitantes, una potencia en Medio Oriente, sostiene oficialmente que Israel debe ser destruido, que no debe existir. Es un tema. Luego, dentro de Israel mismo, siendo un estado democrático, dentro de lo que se puede ser democrático en las circunstancias que vive Israel, hay una gran discusión sobre el cómo, el por qué, cada política es discutida. Ustedes saben, nosotros, los judíos, somos un pueblo discutidor. Nos gusta discutir y discutimos todo y todo, todos los días, hasta que se vuelve sumamente pesado. Y así vivimos. Pero, como decía aquí con mi amigo Salvador antes, la diferencia entre nosotros y ustedes es que nosotros estamos acostumbrados a lo que pasa allá y a un cierto pitch, a un cierto, no sé, ¿cómo se dice en castellano? Un nivel alto de tensión, mientras que el mundo occidental civilizado se ha pacificado y se ha olvidado lo que es la tensión, con la excepción de lo que está pasando últimamente, que de repente se recuerdan y yo no hago paralelismos, porque los paralelismos no son reales. Yo digo que nosotros, desafortunadamente, tenemos más experiencia en vivir en un mundo tenso y violento de la que tienen ustedes. O como dicen nuestros políticos en Israel siempre, el Medio Oriente es un barrio muy fregado. O sea, vivir en el Medio Oriente es como vivir en el peor barrio, no de la ciudad, sino del mundo. Porque hay mucha violencia en Medio Oriente. Entonces, la cuestión es, si tengo que hablar de Israel, ¿qué les puedo decir? Hablando con Paula Puseiro, con quien somos bien amigos, y bueno, ella siempre, ¿y qué te parece? Ahora va el grupo de peregrinación y va otro grupo, etcétera, y ahí hay ya un problema de violencia sistémica y hay uno puntual, que es la actual, lo que se llama la intifada de los cuchillos, ¿no? De ataques a cuchillo que atropellan gente con autos. Entonces, yo le dije, mira, si uno lo mira desde muy lejos y con poca atención a los detalles, da mucho miedo, porque parece una cuestión estadística. Sin embargo, si uno lo mira desde adentro, las líneas de enemistad están muy claramente definidas entre la parte israelí y la parte palestina. Y los palestinos, que en este momento son los que usan el cuchillo o el hacha o el auto para atacar a la contraparte israelí, lo hacen a un cierto tipo de personas en Israel que para ellos son considerados los ultraenemigos, que son los colonos, la gente que coloniza Cisjordania, básicamente, el Golán, con el Golán no hay problemas, digamos, entre otras cosas, porque no hay Siria. Entonces, el problema del Golán ha dejado de ser relevante para Israel en este momento. Atacan fuerzas militares o policiales y atacan personas que físicamente denotan religiosidad judía. ¿Por qué? Y esto nuevamente, en la ignorancia exterior y luego viene la ignorancia interior, porque no están muy conceptualizados con respecto a los enfrentamientos internos dentro de la sociedad judía-israelí. Y que una parte de estos judíos ultraortodoxos que ustedes ven a veces en la televisión, me imagino, o en internet que andan con el sombrero y las largas patillas, una parte se han convertido en nacionalistas y antipalestinos, pero la gran mayoría de ellos son antisionistas. Están inclusive en contra de la existencia del Estado de Israel por un argumento teológico, simple. Dice, ¿el Estado Israel? ¿Israel? ¿Usar la tierra bíblica para fines banales? ¿Cómo los políticos, económicos, materiales, etcétera? Dicen, eso es una imposibilidad. ¿Puede existir el Estado de Israel sólo cuando Dios lo quiera? Es decir, cuando venga el Mesías que ellos tienen en mente, ¿verdad? O sea, que ellos vieron todo el desarrollo del Estado de Israel moderno y mayormente secular como una anormalidad histórica a la cual había que adaptarse tal como se adaptaron a vivir durante mil años en Polonia. Y había mucha violencia en el entorno polaco también por antisemitismo y otros factores. Entonces dijeron, bueno, y aquí tenemos esta gente. Ellos nos califican a nosotros, a los judíos seculares como recién nacidos. Dicen, ustedes son como recién nacidos, ustedes no saben nada. Y no entienden nada porque no conocen los fundamentos de la religión judía en forma seria y por ende no entienden el pecado que están cometiendo al hacer existir este Estado. Esto tenía que haber aplazado, ser aplazado hasta que llegue el Mesías y Dios decida. Aquí se produce otro argumento muy interesante entre ellos y los religiosos nacionalistas que son ultra Estado, que quieren el Estado fuerte el Estado grande que ocupe toda la tierra bíblica. La tierra bíblica es mucho más grande que Israel actual inclusive que sostienen que el Mesías ya está viniendo y que hay demostraciones. El holocausto, el nacimiento del Estado de Israel, las guerras de supervivencia de Israel y dicen, estas son las campanas que anuncian la venida del Mesías y entre estas campanas hay un fuerte elemento voluntarista que es el pionerismo que comienza con pioneros seculares a fin del siglo XIX pero hoy día desde el 1967 continúa con pioneros nacionalistas religiosos que cumplen uno, en la Biblia hay muchísimos mandatos, en el Antiguo Testamento 613 básicos pero hay muchos más uno de los mandatos muy antiguos que es la tierra está prometida al pueblo judío y el pueblo judío tiene que asentarse en la tierra o sea vivir en la tierra bíblica en la tierra prometida desafortunadamente cuando la Asamblea de Naciones Unidas votó en 1947 por la partición de Palestina Británica en dos estados un estado judío y un estado palestino árabe la parte que le tocó al estado judío era la que estaba fuera de la tierra bíblica un pequeño detalle que la gente en general se salta pero básicamente la tierra bíblica es Judea y Samaria son los territorios actualmente en disputa entre israelíes y palestinos mientras que la zona de la costa estaba dividida entre Filistea hacia el sur de donde viene el nombre Palestina también y digamos de Cesaria hacia el norte Fenicia y el sur el desierto era un desierto en aquella época también y habían algunos navateos pero no demasiada población o sea lo que habían eran beduinos hace 4000 años también y hace 2000 años también y ahora también o sea poblaciones nómades bueno como ven una serie de problemas y yo hoy he decidido ser optimista y voy a tratar de sustentar la tesis de que Israel fue un gran éxito y explicar por qué fue un gran éxito hasta el día de hoy el futuro no lo sabemos y sobre el futuro por favor no me pregunten qué va a suceder porque mi tutor en la universidad hebrea Zev Sternhal me enseñó hace muchísimos años que en Jerusalén desde la destrucción del segundo templo el derecho de profecía quedó para los pobres de espíritu y como yo no quiero pasar por tonto entonces no me dedicaré al futuro sino como me enseñó Sternhal a discutir el pasado dice porque si de profetizar mejor profeticemos el pasado dice y tampoco sobre eso estaremos de acuerdo por ende yo creo que es mejor profetizar el pasado que el futuro pero por qué voy a intentar ser optimista porque yo miro a Israel como un proyecto de modernización o sea mi explicación básica de que por qué existe Israel el día de hoy es que porque Israel es un ente moderno rodeado de sociedades tradicionales que no tienen demasiada posibilidad de desplazarlo porque la modernidad le otorga a Israel una fuerza con la cual es muy muy difícil medirse ahora habiendo dicho esto yo creo que es muy fácil probarlo o sea si yo les digo que en 1948 el día que el Estado de Israel fue establecido el producto bruto per cápita eran dos mil dólares aproximadamente dos mil dólares de hoy y que hoy día el producto bruto per cápita habiendo absorbido olas de inmigrantes muy grandes que casi hicieron quebrar el Estado por lo menos en dos oportunidades por la cantidad de gente que llegó que no había manera de integrar inmediatamente a la población hoy día el producto bruto per cápita es de cerca de cuarenta mil dólares de los mismos dólares per cápita por año y que Israel está entre los 20 países más ricos del mundo es verdad es el veinteavo no el primero ni el segundo pero de doscientos están entre los primeros veinte y haber comenzado como un país pobrísimo del tercer mundo que cuando se declaró independiente y abrió sus fronteras recibió en los dos primeros años había una población de seiscientos cincuenta mil judíos llegaron un millón y medio aproximadamente de refugiados en dos años o sea se triplicó la población y el país no se hundió milagrosamente yo creo que por el peso debe haber bajado el nivel pero no se hundió y siguió funcionando y siguió funcionando en una situación de guerra emergencias enfrentamiento con el mundo árabe y libró todas las guerras que hubo que librar y en los años noventa cuando se disolvió la unión soviética que Israel ya tenía cinco millones de habitantes llegaron un millón o más de un millón en pocos años y tampoco se hundió y esto era más fácil que se hundiera porque venían con muchas más aspiraciones que los que llegaron en 1948 que básicamente eran dos grupos de población eran los sobrevivientes del holocausto que venían de Europa la gente que vivía en los campos desplazados tras la segunda guerra mundial en Europa y los judíos del mundo árabe que en el momento que estalla la guerra entre Israel y el mundo árabe no tienen lugar para seguir viviendo en sus propios países pero estas eran poblaciones de relativamente bajo nivel de demanda la población ex soviética que llegó a Israel llegó con un alto nivel de demanda llegó con un alto nivel educativo también un regalo maravilloso o sea todo el mundo dice Israel existe gracias al apoyo americano a las donaciones de los judíos y de los judíos norteamericanos etcétera señoras y señores la más grande donación que Israel recibió en toda su historia fue el capital humano que vino de la unión soviética porque de las personas adultas 63% tenían títulos académicos serían buenas las universidades de Rusia no serían tan buenas o las de Ucrania o no sé qué pero no existen sociedades en el mundo con 63% de personas tituladas en universidad no hay y estos llegaron muy rápidamente y hubo que integrarlos también pero al ser educados tenían otro nivel de demanda que el que tenían los judíos de Yemen o de Irak o aquellos que sobrevivieron en el holocausto estaban acostumbrados a vivir con muy muy poco entonces habiendo sobrevivido todo esto y habiendo crecido uno tendría la fuerte tendencia a pensar que esto ha sido un gran éxito y eso es una discusión que yo he tenido con algunos colegas míos en la universidad en qué medida es un éxito o no y yo siempre era el pesimista el que decía bueno la explicación de la diferencia de opiniones es muy simple los éxitos de la modernización en Israel en España y en la Cochinchina tienen precios y cuando la modernización es muy acelerada especialmente en el caso de Israel porque debe ser acelerada los precios son más altos con esto quiero decir lo siguiente y luego voy a explicar la la línea básica quiero decir de que cuando la modernización ayuda a resolver algún problema generalmente genera otro problema y en Israel tenemos especialmente en los últimos deseños una gran falta de práctica estratégica yo creo que ya es inclusive una falta de vocación estratégica y esto se debe básicamente a un punto que la sociedad es muy heterogénea es muy enterogénea que está muy dividida en muchos tipos de divisiones es una falta de fortuna por un lado pero es una fortuna por el otro porque cuando las sociedades tienen divisiones paralelas que encajan unas sobre otras generalmente estallan guerras civiles ¿verdad? cuando la división religiosa laica socioeconómica política encajan unas sobre otras hay una guerra civil eso sucedió en muchos lugares que ustedes también conocen en Israel no porque las divisiones son estrelladas o sea no coinciden o sea la división secular laica tiene muy poco que ver con la división socioeconómica entre pobres y ricos que tampoco tiene demasiado que ver con la división entre los antiguos habitantes aquellos que llegaron hace 100 años y sus descendientes y los nuevos inmigrantes son así por ende si ustedes quieren ver una fotografía dinámica de Israel lo que más se parece es un electrocardiograma o sea en Israel es así hoy día hay un problema un soldado que le disparó un palestino herido que parecía que ya estaba neutralizado y ahora lo van a juzgar por eso o sea lo están investigando y lo van a juzgar y si se trata de un asesinato una ejecución va a pasar muchísimos años en la cárcel claro que él tiene un abogado defensor que dice que no que existía la sospecha que el palestino tuviera explosivos en su cuerpo bueno eso lo dirimirá la justicia que todavía funciona pero un día antes la corte suprema de Israel le vetó el acuerdo sobre la explotación de gas que había elaborado el gobierno o sea de la fractura de paz y seguridad que es la metafractura israelí si uno va un día antes está la fractura socioeconómica porque es una discusión entre los empresarios que quieren obtener un monopolio sobre la explotación de gas y todo el resto que va a la corte suprema y dice no el gas pertenece a toda la población porque es un recurso natural y de eso están discutiendo y si uno va un día antes hay otro tipo de problemas y así es como un electrocardiograma que va para arriba y para abajo todo el tiempo y eso es lo que yo llamo el pitch el nivel de tensión que como uno lee esto lo escucha por radio por internet etcétera todos los días y como es pequeño le atañe bastante personalmente al final uno termina acostumbrando o se acostumbra o se muere si no se acostumbra le va mal entonces tenemos esto y tenemos los problemas ¿cuál es la explicación básica? la explicación básica es que Israel a ver primero voy a hacer una frase para los historiadores aquí ¿no? la historia es muy pesada y en Israel es particularmente pesada o sea nuestra historia y la historia de los palestinos y la historia de todos aquellos que tienen que ver con Israel con Jerusalén y con la Tierra Santa está muy concentrada y es muy pesada está muy concentrada en ese lugar que es muy pequeño imagínense ustedes que la ciudad de Jerusalén la antigua es en total una milla cuadrada a ver yo preparé no preparé un PowerPoint preparé algunas fotografías a ver si logro no ya se fue bueno yo estas tecnologías fin de la presentación no yo no quiero todavía no todavía no la hemos hecho y ya se fue bueno ya perfecto aquí hay un botón para ir hacia atrás decidí que no quería presentar un PowerPoint porque tengo algo contra los PowerPoints aunque mis alumnos siempre presentan PowerPoints ¿verdad? y yo les digo no por favor nunca escriban nada pongan fotos o números o estadísticas o no no escriban en el PowerPoint lo mismo que están diciendo porque a la gente se le divide la atención y ahí quedamos terminamos mal entonces decidí que en vez de hacer un PowerPoint hago una serie de cúpulas bueno esta es la cúpula del domo de la roca que todos conocen en esta sola cúpula la concentración de carga histórica es tan terrible tan pesada tan comprometedora para todas las poblaciones no solo de Jerusalén de toda la zona de todo el Medio Oriente y de gran parte del mundo que ya ahí hay una imposibilidad esto está construido sobre una roca en esa roca dice el Antiguo Testamento Abraham trajo a su hijo Isaac para sacrificarlo por orden de Dios conocen la imagen de Abraham con el cuchillo y cuando lo va a sacrificar Dios le dice veo que tu fe es real y le cambia el sacrificio por la circuncisión la marca de los judíos en esta misma roca dicen que hay una huella de Adán del primer hombre que es algo que tiene que ver con todas o casi todas las civilizaciones o aquellas que han imperado sobre el mundo en esta misma roca en la época del rey Salomón estaba construido el Sancta Sanctorum saben ustedes el lugar donde hasta el siglo VI antes de Cristo estaban depositadas las tablas de la ley que Moisés trajo directamente de Dios tal como dice la Biblia al pueblo judío ahí estaba el Sancta Sanctorum en esta misma roca sobre esta misma roca se construyó quizás la primera iglesia cristiana de Jerusalén que era la de Santa Elena la madre del emperador Constantino que es ella quien trae a su hijo si bien recuerdo yo al cristianismo y no lo contrario en esta misma roca al parecer durmió una sola noche Mahoma el profeta del Islam y hay en la roca tres cabellos de Mahoma y luego él montó sobre Burak su caballo alado y volvió a Medina Meca no sé si a Medina o Meca ya no recuerdo los de las presentaciones tengo que preguntar ya este es un lugar donde cuando los cruzados tomaron Jerusalén en julio de 1099 naturalmente tomaron el domo de la roca y lo reconvirtieron en una iglesia al igual que la mezquita de Aqsa que está enfrente de esta y también es muy importante para el Islam esta es la tercera ciudad santa del Islam entonces Meca Medina y Jerusalén y de hecho bueno les recuerdo algo en la clase los musulmanes antes de orar en dirección a Meca oraban en dirección a Jerusalén por los pueblos del libro que ellos reconocían o sea los judíos y los cristianos aquí corrieron ríos de sangre durante la cruzada una cosa terrible se reinstaló una iglesia y Saladino cuando reconquistó Jerusalén desecró la iglesia y reinstaló la mezquita de Omar y puedo podría seguir mencionando los hechos que tienen que ver con esto con su carga histórica y con el hecho de que esto es un foco de violencia que hay gente que sostiene que si va a haber alguna vez una tercera guerra mundial la chispa va a estar aquí en este lugar tan cargado y tan problemático para todas las civilizaciones o por lo menos las monoteístas occidentales bien una cúpula está bien dorada ahora porque el rey anterior de Jordania decidió hacerlo un país que no tiene recursos pero recubrieron nuevamente con una pátina de oro está este santuario que no es una mezquita es un santuario y que es tan importante para el islam entonces tenemos este lugar y a ver a vamos a ver a la tres muy cerca bueno estas las conocen estoy seguro que mejor que yo verdad son las cúpulas del santo sepulcro que la carga histórica que tiene el santo sepulcro yo no sé o sea no podría medir si hay más carga histórica aquí o en o en el santuario en el sentido de todo lo que ha sucedido y el la volatilidad del lugar este lugar está controlado en gran parte por los grecoortodoxos y hay otras varias iglesias que quizás a nivel mundial ya no existen que tienen partes centrales del santo sepulcro inclusive los etíopes tienen la parte trasera los coptos egipcios tienen una parte bastante importante los nestorianos que ya han casi desaparecido de la escena mundial los armenios la iglesia gregoriana esto está todo subdividido en un equilibrio finísimo diría yo y que genera un alto nivel de preocupación al punto que yo me recuerdo en una discusión cuando Juan Pablo II llegó a Jerusalén yo entre mis muchos pecados soy italiano también no también pero cuando hablo me entienden y saben inmediatamente el acento castellano entonces me invitaron a un programa en la radio televisión italiana que transmitía de Jerusalén me invitaron también a un señor palestino un profesor palestino y naturalmente aunque era la visita del papa y a mí la verdad que Juan Pablo II me caía siempre siempre me cayó muy muy bien como persona y por su historia personal etcétera etcétera construir justamente la parte católica de la iglesia una salida de emergencia en caso de incendio que hubiera otra salida más allá de la entrada principal porque ya se han producido muy muy graves problemas dentro de esta iglesia hay una ceremonia en la pascua greco ortodoxa que es la ceremonia del fuego y ya han habido una gran cantidad de muertos atropellados ahogados etcétera en la ceremonia del fuego aquí Israel quería que no que por lo menos haya otro lugar por el cual se pueda vaciar una gran masa de personas que están concentradas en un acto público un acto religioso importante y este señor sostenía no esto también es político esto también es un motivo de enfrentamiento una salida de incendios una salida de emergencia así es en el medio oriente es problemático y luego les termino con las cuatro cúpulas así puedo explicarles el problema de la estrategia bueno lo que yo les estoy mostrando está cada uno a una distancia de unos cientos de metros del otro esto es la sinagoga Jurvá reconstruida en el barrio judío de la ciudad antigua de Jerusalén que está más o menos enfrente como ven ustedes detrás del santuario de Omar Omar bueno esta sinagoga lo que quedaba de ella en 1967 cuando Jerusalén oriental fue ocupada por Israel era prácticamente esto solo el arco la parte interna no estaba y el resto estaba destruido había sido destruido a raíz de la guerra en 1948 y esto también es un foco de tensiones muy muy graves porque hoy día la parte palestina sostiene que pese a que esta sinagoga existe durante cientos de años y fue destruida y luego reconstruida que la parte israelí judía no tiene derecho a estar en esta sinagoga aunque era el barrio judío de la ciudad vieja pero bueno que le vamos a hacer pero tengo una buena noticia también no todo es tensión y malas noticias esta es la otra cúpula que no está en Jerusalén quizás eso ya alivio un poco porque esta es la cúpula de Baha'i en Israel está uno de los grandes centros de la religión Baha'i en Haifa y es de una belleza increíble y Baha'i es una pequeña secta muy perseguida especialmente en sus lugares de orígenes Irán Asia Central que entre otros lugares han encontrado Israel y en Israel son tolerados bien recibidos y viven allá y no estoy haciendo propaganda digo esto es una realidad dentro de todas las tensiones hay también niveles de convivencia tolerancia y maneras de manejar la enemistad entre distintos grupos de población lo dejamos en la pacífica vista del Baha'i y volvemos al argumento básico el argumento básico es por qué no hay estrategia en Israel y el motivo es muy simple el sistema político israelí no fue creado con el Estado de Israel sino que fue creado diría yo unos 50 años antes alrededor de la Primera Guerra Mundial y fue creado por eso yo siempre les pregunto a mis alumnos en Jerusalén ¿cuándo fue establecido Israel? desde el 14 de mayo de 1948 el día de la independencia de Israel ¿no? entonces le digo no, no, no ¿cómo se imaginan ustedes que de un día a otro se puede establecer un Estado? digo ¿y la basura? la policía el correo el Ministerio del Interior o sea las municipalidades los caminos eso no no se hace de un día para el otro ¿verdad? bueno esto fue hecho todo básicamente a fines del gobierno otomano y a principios del mandato británico y durante el mandato británico el mandato británico la ocupación británica es de 1917 el mandato británico es de 1920 esto fue hecho por grupos de inmigrantes judíos modernos que empezaron a llegar en 1882 y que se constituyeron institucionalmente o sea hicieron los primeros pasos que hay que tomar si alguien quiere construir un Estado si a alguno de ustedes le ocurre la idea mañana de ir a establecer un Estado en algún lado sepan que lo importante mucho más que las personas mismas son las instituciones o sea crear un Estado legal crear mecanismos estructuras de funcionamiento que sepan administrar y sepan repartir los presupuestos entre todas las poblaciones para generar cooperación por parte de la población hacia ese Estado en gestación esto fue lo que se hizo en Israel diría yo desde principios del siglo XX hasta 1948 en 1948 luego de obtener la aprobación de Naciones Unidas y retirándose los británicos David Ben Gurion declaró la independencia del Estado de Israel pero el Estado ya existía y existía desde hace mucho tiempo pero era un Estado peculiar era distinto que la mayoría de los Estados y yo soy antiparticularismo porque en Israel cuando quieren justificar cualquier barbaridad dicen no, no, no dicen nuestro caso es especial dicen no se nos puede comparar yo creo que sí se puede comparar básicamente todo porque todos seres humanos así que sí se puede comparar pero la particularidad que tenía y me dirán ustedes si es sí o no era que voluntariamente la población pagaba impuestos ¿qué les parece? como idea ustedes conocen poblaciones que pagan impuestos voluntariamente o sea estaban los impuestos del Estado los impuestos del Estado otomano luego vinieron los impuestos del mandato británico aparte de ello la población judía pagaba impuestos al Estado en gestación en forma voluntaria porque no había manera de cobrarles por ley porque el Estado legal estaba primero en manos de los otomanos y luego en manos de los británicos buen ejemplo de particularismo luego lo que llamaban ustedes en España aquí hace años la mili era también voluntario porque no había manera de reclutar gente a través de la ley la ley otomana y la ley británica decretaban reclutamiento al ejército otomano turco y reclutaron muchísimos miles también entre la población judía para la primera guerra mundial y luego los británicos los británicos en general no reclutan a nadie pero en 1939 empezaron a reclutar también al ejército británico sin embargo el Estado en gestación tenía mecanismos de defensa porque había violencia del día uno del día uno ya había violencia tenía mecanismos grupos de autodefensa que fueron copiados de los grupos de autodefensa que se generaron en Europa Oriental frente a los pogroms especialmente en el imperio ruso donde la policía política zarista la Ucrana usaba el antisemitismo como arma política para deflectar la oposición al régimen zarista como había mucho antisemitismo social religioso cada vez que había un problema político grave lanzaban un pogrom en algún lado y ya toda la población los judíos los judíos judíos tienen siempre la culpa de todo entonces era natural ir y atacarlos y ahí se generaron grupos de autodefensa que eran constituidos por los hombres fuertes de la comunidad carniceros carreteros etcétera y los estudiantes que eran los ideólogos diría yo de estos grupos esa tradición se trasladó a palestina otomana y luego británica e israel de hecho el futuro israel tenía un ejército hacia 1920 o sea 28 años antes de la independencia existía un ejército voluntario y llamaban a reservistas llamaban a servicios de reserva como sigue existiendo hasta el día de hoy y la gente iba en forma voluntaria no había que mandar la policía a la casa por suerte bueno estos son dos ejemplos hay otros ejemplos más de cómo se gesta un estado en paralelo a la existencia de un poder político soberano o sea esto es soberanía diría yo desde abajo no sé si muy democrática porque los liderazgos manejaban las diversas instituciones diría yo a través de su arbitrio más que en consultas genéricas pero se intentó todo el tiempo hacer otra cosa generar una repartición de presupuestos tal que todo el mundo estuviera interesado en el proyecto central y para hacerlo todas las instituciones si eran elegidas y eran elegidas a través de un mecanismo de representación proporcional de lista única para todo el territorio ahora yo sé que no habrá muchos cientistas políticos acá pero el mecanismo que yo estoy describiendo es un mecanismo que plantea una serie de problemas el primero es que todo grupo queda representado si la valla de entrada a la institución digamos el parlamento el parlamento paralelo es muy baja digamos si la valla es como era ya 1% entonces casi todo grupo de personas que se reúnan y decidan que tienen un interés común logran enviar algún representante o logran convertirse en una fuerza política el segundo problema es que entonces nadie puede tener una mayoría porque es imposible porque hay demasiados partidos políticos demasiados grupos y ahí viene el tercer problema es que entonces hay que hacer gobiernos de coalición y los gobiernos de coalición son muy representativos pero son muy indecisionistas y aquí hicieron falta decisiones y las decisiones se lograron de otra manera no se lograron a través de la alta representatividad sino que se lograron a través de las personalidades que entablaron entre ellas una lucha sobre qué línea va a dominar a todas las otras y más o menos convencieron a los mecanismos partidistas que los apoyen y la gran personalidad en aquella época era David Ben Gurion el fundador del Estado de Israel el primer primer ministro y primer ministro durante casi todos los 15 primeros años de la existencia del Estado de Israel hasta 1963 y David Ben Gurion era un personaje peculiar yo les voy a decir la conexión española de él él venía de Polonia Oriental España no tenía idea se había ido de ahí a Palestina y se había viajado a algún lado era a Inglaterra o a Estados Unidos que era donde buscaban apoyo pero él aprendió castellano muy bien porque quería leer el Quijote en el idioma original y lo leyó y aprendió griego antiguo muy bien porque quería leer Platón en el idioma original y lo leyó era un intelectual de alto calibre y una persona cuya educación militar era sargento él había sido sargento en el batallón judío del ejército británico en la primera guerra mundial pero tenía una visión estratégica clarísima increíble y como era bastante autoritario y venía de una tradición diría yo del oeste del imperio ruso bien autoritaria también que hay mucho de democracia no sabían logró imponer sus ideas y tomó las decisiones estratégicas peligrosísimas que hubo que tomar para que existiera el Estado de Israel ahora yo no diría que esto es un éxito personal de él yo diría que el éxito es de las instituciones que tuvieron al fin del día la cordura de tener sobre todas ellas a una persona que era capaz de decidir porque las instituciones per se con el sistema de representación proporcional lista única que sigue vigente en Israel hasta el día de hoy no son capaces de tomar ninguna gran decisión hasta hoy y desafortunadamente hoy no tenemos en Israel líderes del calibre estratégico de Ben Gurion cuando no hay decisiones estratégicas la política se retrae a lo táctico y la política táctica es como me quedo yo en el poder mañana y luego mañana veremos como me quedo pasado mañana etcétera no les tengo que contar estas historias porque estoy seguro que las conoce de otros lugares porque es universal esto o sea no es una idea allá hubo una personalidad o dos o tres o cuatro o cinco luego vinieron los otros primeros ministros más decisionistas menos decisionistas Moshe Charet que era el canciller de Ben Gurion reemplazó a Ben Gurion cuando Ben Gurion en una de las crisis gubernamentales decidió porque Ben Gurion tenía otra cuestión muy extraña había leído demasiado Platón era autopista y Ben Gurion creía en el kibbutz Ben Gurion creía que el kibbutz es la sociedad del futuro entonces dijo bueno ya el estado está establecido estamos re mal pero también antes estuvimos mal diez años antes el holocausto peor que nunca y yo me voy dejó el gobierno a Charet que era mucho más pacifista que Ben Gurion y mucho más negociador y Ben Gurion se fue a su kibbutz a criar ovejas en el desierto difícil pero bueno al viejo lo llamaban al viejo le gustaban las cosas difíciles entonces Charet intentó ciertas aperturas pero todos los problemas que habían heredado de la época de Ben Gurion le estallaron en la cara a Charet de una manera terrible y duró como un año y medio como primer ministro y luego tuvo que dimitir le estalló el problema del holocausto a través de un juicio que hubo el juicio famoso juicio Kastner de un líder judío de Hungría que había logrado salvar varios miles de judíos húngaros pero por otro lado habían llevado a Auschwitz centenares de miles de judíos húngaros y que alguien en Israel lo acusó de haber colaborado con los nazis porque él negoció frente a Eichmann frente a Adolf Eichmann bueno eso le estalló y le estalló un intento de la inteligencia militar israelí muy muy burdo de aquella época de arruinar las relaciones entre Egipto Estados Unidos e Inglaterra a través de un núcleo de espionaje que establecieron en Cairo con judíos egipcios que aún vivían allá que improvisaron unos pequeños artefactos explosivos que hicieron estallar en un cine donde iban a estrenar el gran estreno del film americano y en el British Council etcétera y fueron descubiertos por la inteligencia egipcia y eso fue una historia terrible que terminó con el gobierno de Sharet a quien llaman Ben Gurion realmente Ben Gurion el hombre que sabe tomar decisiones y vino y tomó todas las decisiones que había que tomar y siguió hasta que nuevamente terminó peleándose con todo el mundo y se fue definitivamente a su kibbutz en 1963 y allí se quedó pero dicen que mientras Sharet era primer ministro dicen el gobierno dicen así las sesiones estaban en Jerusalén pero el gobierno estaba en Zdeboquer Zdeboquer es el kibbutz de Ben Gurion o sea si alguien quería tomar una decisión en serio corrían donde el viejo a preguntarle qué pensaba él y eso siguió mientras Ben Gurion vivió eso es una cosa muy notoria luego vino Levi Eshkol que era un tipo que se había otro kibbutznik se dedicó a la economía kibbutznik es miembro de un kibbutz se dedicó a la economía pero primero parece que cometió el error de casarse con una mujer muy joven entonces eso era un tierra fértil para chistes contra el primer ministro casado con una mujer tan joven ya eso sonaba mal y todo el mundo se reía de él por eso pero era una persona que nunca decía al contrario que Ben Gurion claramente lo que pensaba entonces la historia era que le venían y preguntaban Eshkol ¿tú qué quieres? ¿un café o un té? y él lo miraba y decía KT entonces tenían que verle la solución aunque era muy sofisticado como político y logró tuvo grandes grandes logros Eshkol es el primer ministro de la guerra de los seis días o sea no es de despreciar y luego vino esta señora Golda Meir famosa que realmente si alguien no tenía idea estratégica era Golda Meir y la mayor desgracia militar de la historia de Israel sucedió con Golda Meir que es la guerra de 1973 Yom Kippur Ramadán octubre de 1973 que fue la guerra que más le costó a Israel no en vidas humanas sino en que casi se temió que iba a desaparecer el Estado de Israel en aquel momento superada Golda Meir porque el sistema israelí supera va reciclando a los primeros ministros llegó Itzhak Rabin Rabin había sido jefe de Estado Mayor los jefes de Estado Mayor y había sido jefe de Estado Mayor en el 67 los jefes de Estado Mayor de ejército pueden no ser genios estratégicos pero tienen un buen entrenamiento estratégico o sea por lo menos lo han estudiado seriamente y lo han practicado les guste o no sean muy hábiles o no Rabin fuera de eso era particularmente hábil en estrategia pero era un pésimo político muy mal político entre otras cosas porque no le gustaba hablar tampoco o sea estaba callado todo el tiempo y los políticos tienen que hablar parece y le fue mal en su primer ministerio primer ministro y ahí se produjo el vuelco y llegó al poder homenaje en Beguin el líder del nacionalismo israelí que hasta 1948 había sido líder de un grupo terrorista antibritánico el Irgun Edsel o Irgun Zvaile Umi y aquí empiezan las paradojas lo que yo decía antes los fracasos y los éxitos o sea el fracaso del laborismo porque ahí termina el ciclo de gobiernos laboristas desde 1948 hasta 1977 y llega un nacionalista que dice bueno pero si con todo lo que hemos logrado en la guerra en los seis días tenemos como la mitad de la tierra de Israel nos falta la otra mitad y hay que usar el poder militar para conseguir objetivos políticos que era exactamente lo contrario de lo que decía Ben Gurion exactamente lo contrario Ben Gurion decía estrategia absolutamente defensiva decía es la otra parte que va a provocar la guerra que va a proporcionarnos a nosotros el casus belli de legitimidad internacional cuando nos lo proporcionen la táctica va a ser muy ofensiva porque no tenemos lugar aquí para hacer la guerra dentro de Israel la vamos a hacer fuera de Israel esa era la idea de Ben Gurion la idea contraria era la de la estrategia defensiva la de la estrategia ofensiva y táctica defensiva que utilizó Ben Gurion en la guerra de Líbano en 1982 pero Ben Gurion el gran nacionalista israelí firmó la paz con Egipto y realizó la más grande renuncia territorial que Israel ha realizado en toda su historia desde el rey David hasta ahora entregó el desierto de Sinaico los pozos de petróleo a cambio de la paz nuevamente son paradojas porque la modernización laborista condujo a un fracaso político que generó un proceso de paz y el proceso de paz generó un antecedente que hoy día desde el punto de vista árabe internacional es irrenunciable y es la entrega total de los territorios que Israel ha ocupado militarmente y esto es muy problemático porque se trata no solo de Cisjordania y del Golán Sinai ya fue entregado Gaza fue entregado a la autoridad palestina y está gobernado por el Hamas se trata de Cisjordania que es la tierra bíblica las alturas del Golán que son un pequeño problema estratégico y quizás mañana alguien diga no volvamos a los límites de la partición los de 1947 que fueron rechazados por todo el mundo árabe en aquel momento comenzando por los palestinos pero siempre pueden volver a sacar aquella carta o sea que hay una serie de contradicciones que se van dando vuelta y lo que vemos en los últimos años o diría yo en forma intermitente esto se ha dado hasta Arik Sharon Arik Sharon fue el último primer ministro con una clara visión estratégica nuevamente Arik Sharon es un general o sea lo que hizo toda su vida fue andar disparándole a gente o le disparaban a él o sea hizo todas las escuelas que hay que hacer para entender que es estrategia y él tomó en el caso de Gaza la entrega unilateral de Gaza una decisión estratégica que tiene que ver con otro problema de Israel que el crecimiento es parte del éxito porque en Israel la población creció mucho pero el nivel de vida subió mucho más de lo que creció la población pero eso ocurrió en todos los territorios ocupados por Israel también entonces Arik Sharon se dio cuenta que la franja de Gaza no había que hacer o sea no había ningún motivo para seguir estando allá y que había que retirar había 22 23 colonias que había que desmantelarlas y salir y bueno ese drama ya lo vieron ustedes me imagino por televisión no los jóvenes estudiantes pero el resto quizás sí de ahí en adelante o sea Begin sin entrenamiento ni visión estratégica tuvo un logro increíble que fue la paz con Egipto que es un precedente o sea el gran estado árabe la gran amenaza sobre Israel reconoció la existencia de Israel y firmó una paz que milagrosamente se mantiene desde 1979 hasta hoy 77 79 la paz fue resultado de la guerra del 73 nuevamente es muy paradójico va ida y vuelta todo el tiempo pero homenaje en Begin al aplicar su visión digo yo no tan estratégica invadió el Líbano y encerró a Israel en un pantano durante 18 años o sea 18 años estuvo el ejército israelí en Líbano y fue un pantano y está clarísimo que eso fue un gran fracaso que luego no se podía era como una madeja estaba tan enredado que no se podía desenredar era muy difícil retirarse del Líbano sin poner en peligro todo el norte de Israel finalmente Barak otro general se retiró del Líbano y tuvo razón pero comitió un error político terrible y fue ir a Camp David 2 y obligar a Arafat a ir a Camp David 2 cuando eso no estaba bien preparado entonces tienen ustedes que así gira Israel todo el tiempo entre éxitos y fracasos o éxitos que generan fracasos y fracasos que a veces generan éxito también si tenemos suerte y de repente más aún si llega un líder con una visión estratégica y no solamente táctica de cómo sobrevivir en el poder entonces quizás a Israel le va bien le va mejor el problema el problema de la modernidad y de que bueno yo puedo probar con datos que la explicación real de todo lo que ha sucedido en Israel es la diferencia de modernidad que tiene Israel sobre todo su entorno inclusive la diferencia de modernidad que tiene Israel con el entorno interno porque la la sociedad israelí también es muy segmentada y tiene sectores mucho más desarrollados que otros sectores etcétera etcétera y eso cuando estén por allá lo verán o van a ver la diferencia entre Jerusalén y Tel Aviv y bla 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 esto se puede probar pero también se puede probar que la modernidad no es un remedio absoluto y que genera muchísimos problemas la falta de estrategia por parte de Israel le ha generado otro problema muy grave y es que hay un en el imaginario social israelí hay algo que se llama jaltura y hay algo que se llama la teoría de la jaltura jaltura es improvisación en castellano los israelíes por el problema este de falta de decisiones estratégicas a largo plazo se han vuelto artistas de la improvisación o sea yo creo que no hay no sé no conozco muchas poblaciones del mundo pero de las que conozco los más rápidos para reaccionar con ideas originales frente a una situación complicada son los israelíes podría darles decenas de ejemplos pero no ese es el problema el problema es que cada vez que hay una buena reacción luego se genera otro problema y nuevamente se tapa de la misma manera porque no se puede tomar la decisión estratégica de largo plazo y eso es un problema ahora para terminar de complicarla y dejarlos un poco más tranquilos les diré lo siguiente el remedio está claro hay que cambiar el sistema político ¿por qué? porque el sistema político de hoy no es de un estado en formación en el cual hace falta el voluntarismo que la gente pague hoy el que lo paga impuestos lo ponen en la cárcel en Israel y el que no va al ejército manda a la policía a la casa y va aunque la gente lo hace y no hay que correr tanto detrás de todo el mundo pero hoy hay un estado hay instituciones hay ley hay todo lo que tiene que haber entonces el voluntarismo de aquella época y la ideología de aquella época no es tan necesario como era en aquella época pero no se pudo cambiar el sistema político y siguió igual lo único que se ha cambiado es la valla de entrada al parlamento de 1% hoy estamos en 3.25 pero igual tenemos 10 partidos en el parlamento y la coalición de gobierno de 120 diputados tiene 61 solamente o sea que el último diputado tiene agarrado por el cuello al primer ministro ¿verdad? porque le puede cobrar lo que quiera por el último voto y esto sucede todo el tiempo o sea tenemos que cambiar el sistema por uno que permita decisiones estratégicas uno que sea más mayoritario la mayor decisión estratégica que Israel tiene que tomar es negociar una paz con los palestinos y tratar de poner fin al centro del conflicto eso es muy difícil de negociar y es una decisión muy difícil de tomar pero sin la estabilidad que proporcionaría una paz es difícil cambiar el sistema político porque los partidos pequeños todo pasa a través del parlamento no lo permiten ¿entienden ustedes el problema? o sea nosotros estamos encerrados en un círculo vicioso en el cual no se puede cambiar el sistema político porque no hay paz y no hay paz porque con este sistema político no se puede hacer la paz si tienen preguntas fáciles contestaré si son muy difíciles les diré que no sé que es lo que hago generalmente bueno eso era todo lo que quería decirles gracias gracias